Nunca pensé que tu amor me fuera a salir tan caro Nunca pensé que tu amor me fuera a salir tan caro Viéndolo bien corazón, no sé por qué te pagaba Si a otros lo dabas gratis y nunca te reclamaba Sabía que con tus costumbres jamás tu vida cambiaba Pero nunca imaginaste que amor con amor se paga Y al fin pude darme cuenta que ya la tenías marcada Ahora que tengo dinero puedo comprar mis labores Puedo pagar lo que sea y hasta nadar entre flores Al fin que tu me enseñaste a no cometer errores Cuando yo anduve contigo no era más que un señalado Todos miraban mi frente como si fuera guay raro Decían que no te dejaba, que tu me tenías comprado Sabía que con tus costumbres jamás tu vida cambiaba Pero nunca imaginaste que amor con amor se paga Y al fin pude darme cuenta que ya la tenías marcada Ahora que tengo dinero puedo comprar mis labores Puedo pagar lo que sea y hasta nadar entre flores Al fin que tu me enseñaste a no cometer errores Cuando yo anduve contigo no era más que un señalado Todos miraban mi frente como si fuera guay raro Decían que no te dejaba, que tu me tenías comprado Yo anduve contigo no era más que un señalado